hola qué tal amigos y amigas del balón yo soy david dlc y bueno en este vídeo les traigo un vídeo diferente es un vídeo diferente les traigo un unboxing del tomo 1 de capitán suaza que pues por fin ha llegado a pesar de que ya tiene bastantes años que panini lo licenció este pues por fin me he podido hacer con con el tomo 1 que era el que pues el que más me interesaba o el que más me hace ilusión de tenerlo y bueno pues vamos a proceder a abrirlo bueno pues ya lo he abierto y ahora vamos carlos y está capitán su baza super campeones y me hace mucha ilusión tener tener este tomo más que nada por ser el primero no y que cuando una obra mgs el primer tomo es como una reliquia no el santo grial entonces pues me hace bastante ilusión y más que nada más y bastante feliz tenerlo ya en mis manos después de mucho tiempo queriéndolo adquirir y bueno este está capitán su baza de yoichi takahashi una portada muy muy bonita con un un dibujo muy un estilo muy muy ochentero este la verdad me gusta mucho esta portada es como la alegría de su baza por por jugar al al fútbol por jugar con sus amigos con sus compañeros jugar el el deporte que ama y ya no sé me gusta mucho el tomo se llama vuelo hacia el cielo es el tomo 1 y me gusta este detalle de super campeones porque tú le dices a no sé alguien de de no sé de 30 años quizá oye ubicas a capitán su baza o ubicas a su baza o zora no te van a entender o no van a saber de qué les hablas sin embargo si tú le dices o librato un súper campeones en el instante te lo de lo captan entonces pues es este un bonito detalle de que es el es el manga de capitán de super campeones amiga ya está yo y chita kahashi cuando mi manga el lomo que cambia parece ser un poco algo en la portada en la parte de atrás no hay sinopsis sólo el precio panini manga la recomendada la shonen jo que en aquel entonces pertenece a la shonen jo ahora sabemos que a su baza tiene su propia revista y ahí está en las hojas un dibujo muy 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 ochentero muy infantil ahora me encanta mucho este estilo de dibujo a wakabayashi y el chisaki no la 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 primera pelea y los dibujos cuando el estilo de dibujo de takahashi contrasta mucho con el actual porque después ya sabemos que en rising sun o walden 23 los el estilo de dibujo lo cambió pero ahora este este dibujo era muy padre muy muy ochentero muy bonito la típica es la la mítica escena de su baza este golpeando el balón hasta la casa de wakabayashi al cuando el balón y atraviesa el el autobús y esta escena de wakabayashi este rostro este gesto de wakabayashi siempre me ha causado gracia digamos que como de quién es este tipo o sea cómo puede hacer lo que hace roberto hongo cuando mikami lo lo descubre descubre que es él cuando le mete gol a wakabayashi y éste se estrella con el poste hasta sangrar una mítica escena es como que al principio de esta rivalidad que luego se volvió una amistad más allá de la cancha no el cuarto de su baza la chilena no una cosa impresionante la verdad este este tomo la verdad me hace mucho muy feliz tenerlo el uno un poco del pasado de su baza en su anterior escuela no 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 era muy popular el fútbol él era como que el único que jugaba y es por eso que se muda de su anterior escuela a nankatsu al niopi en latinoamérica y este y no sé me me gustaría no sé qué opinen ustedes pero como que hacer un contraste del primer tomo de los primeros de las primeras hojas del manga y compararlas con los primeros capítulos de las diferentes versiones la primera versión de lejos tiene mucho mucho agregado en los primeros minutos de la serie aquí vemos a urabe y al nishigaoka el gol de shizaki el gol de su baza de desde desde muy lejos a una cosa impresionante la verdad me me agrada mucho es tener ya por fin este este tomo y espero que no sea el primer digo que no sea el último que podamos tener más un boxing en el canal a partir de de hoy muy 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 bonito la verdad vamos a a izawa el cuarteto de su tetsu muy 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 padre todo la verdad o acabaría shimizaki cuando llega a la ciudad de nankatsu muy 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 padre la verdad y pues nada chicos este ha sido el unboxing de hoy espero que les haya gustado el vídeo si fue así denle un like y suscríbanse al vídeo al canal por favor les pido de corazón que compartan este vídeo para pues que el canal pueda seguir creciendo no y que una vez que pueda monetizar el digamos que el el canal pues pueda traer así este tipo de contenido al al canal esto igual me gusta bastante que te advierten no de que estás leyendo al revés porque pues es como que es el formato original no de 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 oriente y pues nada chicos hasta aquí el vídeo cuídense y les mando un saludo bye